¡Venganse para la mierda de ellas! ¡Ja, ja, ja! ¡Apuntó también en el año 2009! ¡Familia Flores! ¡El libro! ¡Los Ramones de Nuevo León! ¡México! ¡Con un sentimiento a la voz con la música norteña de Tololoche y Acordeón! ¡Que silenciamos esta hazaña! ¡Con los amigos del Dichucho! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Dirnos ya se puso! ¡Venganse para más! ¡Acampa, pero a tus miembros de México! ¡En toda la chapa! ¡Uh! 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 Acércate un pecho al pino, y abrázame que hace el frío, así seré más feliz. Haciendo más, llame tu amor, yo no llegué a la gente. No te haré el hito, para estar te acariciando. No te haré el hito. Pon clubista, apun clubista, apun clubista. Y que hay una chlamada contra la piedad. ¡ Vive la 가자! ¡Gracias! 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 Y otro al revés de guachos Que decía los verdades Atraviene